¡Sí, anda! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y eso no era hasta? ¡Oh, sí, ya está! ¡Oh, sí! ¿Eh? ¿Ya llegó? ¡Mami! ¡Mami! ¡Despierta! ¡Aley! ¡Aley! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Te tengo una sorpresa especial! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Pero, Aley! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Esto es una sorpresa! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Soy! ¡Bienvenidos a Juega con Aley! ¡Si te quieres divertir! ¡Ven y juega aquí! ¡Dale like y ven! ¡Suscríbete! ¡Juega con Aley! ¡Aley! 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 ¡Y bienvenidos a 24 horas esposadas! ¡Así que gracias a todos! ¡Y el kit de este reto es que tenemos que hacer todas las cosas cotidianas de un día! ¡Pero así! ¡Amarradas! ¡Esposadas! ¡Ya vamos a pasarlo cuando sea de la noche y cuando sea de día! ¡Tenemos que estar con eso y comer con solo una mano! ¡Y creo que lo peor va a salir al baño! ¡Llegó la hora del desayuno! ¡Vamos! ¡Yo quiero jugar en la computadora! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Hay que hacer un desayuno! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Necesito coger un huevo en el refrigerador! ¡Está bien! ¡Perfecto! Y me encanta dibujar Casi termino chicos De chupete Bueno, ¿estás lista para un rico licuado de fresa? Sí Vamos a comenzar Toma un poquito de leche ¡Sí! Haz las heridas que ya tengo a patar Y voy a ponerlas en la barra ¡Toda, toda! Ahora vamos a batir ¡Ay! ¿Pero esto no funciona? No, es que te exitan la corriente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Sentiste eso? ¡Ay! ¡Pero que mal huele! ¡Ay mamá! Esto huele a pulpo ¡Ay! ¡Esto es una bomba atómica! ¡Guau! ¡Somo pulpo! ¡Dejalo! ¡Aaah! ¡Y vámonos comentario si te gusta el pollo del huevo! ¡Mmm! ¡De chupete! ¡Mamá! ¡Esperan de trocito y los albaños del pipi! ¡¿Qué?! ¡Aaah! 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 ¡Ya casi falta una! ¡Aaah! ¡Adri! ¡No me ales! ¡Que me duele la mano! ¡Ay! ¡Este reto ya no me está gustando! ¡Amiguitos! ¿Ya nos siguen en Instagram? ¡Pues entonces corre! ¡El link está en la cajita de descripción! ¡Aaah! ¡Ay, Adri! ¡Pero qué comiste! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Te cogí! ¡Eh! ¡Adi, Adri! ¡Pero! ¡Díganse a los de dónde viene! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete a mi canal para meter si te gusta correr! ¡Aaah! ¡La grilla! ¡La grilla! ¡La grilla! ¡Stop! ¡No! 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 ¡Adi, ¿qué te parece si ahora hacemos una ronda de slime? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bienvenidos al slime expulsados en un minuto! ¡Ya! ¡Y ahora estamos listas para empezar a Adri! ¡Coge pegamento y echa aquí! ¡Porque se nos va a caer el tiempo! ¡Adi, Adri! ¡Gracias, ¿tú también quieres echar pegamento? ¡Es suficiente! ¡Debo, debo, debo el glitter! ¡Y yo lo voy a echar boda! ¿Litter dorado? ¡Vamos a activarlo! ¡Espera, ¿qué es eso? ¡Espuma! ¡Espuma de afeitar! ¡Listo! ¡Liquen albonato! ¡Corre! ¡Y le queda la mentella! ¡Échala bastante! ¡El palito! ¡Papá arriba! ¡Ay, me viento feo! ¡Ay, amigo mío mío! ¡No se me va a caer! ¡Sí! ¡El slime de rana! ¡Qué lindo! ¡Yo quería hacer una burbuja. ¡No, dejo esto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que tienes que lograrlo! ¡Wiii! ¡Naaa! ¡Ahora sí tú! ¡Vai! ¡Esto hay que hacerlo! ¡Alo grande! ¡Alo grande! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, por favor! ¡Que me salga! ¡Iiii! ¡Chau, ya, 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 ya! ¡Chau, ya, ya! ¡Chau, ya, ya! ¡Chau, ya, ya! ¡Chau, ya, ya, ya! ¡Chau, ya! ¡Chau, ya, 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 ya! ¡No puedo más! ¡Vamos a hacer algo diferente! ¡Ala toca lo más interesante! ¿Cómo? ¿Estás segura o no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No pases! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Estuvo delicioso! ¡Ahora a seguir paseando! ¡Ahora amiguitos acompáñenos a un lugar muy divertido! ¡Vamos Tabi! Bueno amiguitos son las 3 de la parte ¡Vamos! ¡Vamos a tomar el tren porque vamos a ir a un lugar super extra muy interesante! ¡Ahora amiguitos! ¡Ay! ¡Ya les recuerdo el video! ¡Tengo la espalda novia! ¡Este rato no me gusta! ¡Bueno sigan viendo! ¡Ya les recuerdo! ¡Para Cuéodas! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Hacíamos! ¡Hacíamos! ¡Vamos! no lo se porque esta dormido ay me duele falda me te rato pregunta amiguitos estamos dentro del tren pero Grisel tiene mucha hambre este reto esta muy dificil estoy a ropa prendilla con uno y con el otro le doy el biberon no se vayan que ya casi llegamos y 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